¿Se acuerdan que el año 2019 tuvimos una discusión cuando yo estaba en TVN con Rodrigo Mundaca, actual gobernador de la región de Valparaíso en ese tiempo de Modatima con don Alfonso Ríos, que era una persona que defendía que los derechos de agua le pertenecían a ciertos propietarios y era un dirigente de los palteros. Este señor Alfonso Ríos falleció, pero en ese tiempo nos dijo que... Lo que va a hacer es que no, hombre, es una cosa más práctica. Eso es lo que pasa. Es hacer un trabajo político interesante y te vas a tener los dos tercios de la Cámara del Congreso para que te puedan modificar un artículo con corum calificado. No te va a ir bien. Tratamos de hacerlo. No te va a ir bien. Porque Rodrigo se puede hacer mucho mejor. Y mire las sorpresas. Ayer el agua la declaramos inexpropiable. Es un gran orgullo para toda la convención que el agua vuelve a los chilenos y chilenas y ya no será de dominio, de propiedad de unos pocos. Hay muchos sectores en Chile que no tienen agua, que abren la llave y no tienen agua y tienen que alimentarse con canones alji del agua. Qué cosa más brutal. Bueno, ahora eso se termina. El agua no podrá ser objeto de propiedad de unos pocos. Así que es una muy buena noticia. Y hoy día, además, vamos a votar el derecho al agua como un derecho humano. O sea, complementándolo de ayer con que el agua no es apropiable y hoy día el derecho humano al agua, estamos por un muy buen camino para que Chile vuelva a la senda de que el agua es de todos y todas. Gracias. Gracias.